¡Hola! Estás en Emilius VGS. Muchas gracias por el apoyo que le han dado a mi primer video de apps que utilizan LiDAR para escanear escenas. Hoy tenemos otro video especial. Hablaremos de 3D Scanner App. Esta tendrá cualidades muy interesantes. Quizá pueda convertirse en tu herramienta favorita. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 3D Scanner App es una de las plataformas más completas que existe. Fue una de las primeras en tener opciones de escaneo, de edición y de publicación. Me refiero a la capacidad de personalizar el proceso de escanear. Por ejemplo, si quieres en Low Res o High Res. Y respecto a esta última opción, podemos hacer ajustes mucho más precisos respecto al Confidence. Al Range. Al Masking. Y al Resolution. Puedes ajustar como gustes cada uno de estos elementos. Es un proceso de ensayo y error. Aparte de tener el botón rojo de escanear, podemos ver la carpeta de archivos escaneados, muy bien ordenados y distribuidos. Comencemos a realizar pruebas. Por lo general, estas apps son ideales para escanear grandes escenas y superficies estructuradas. Hacemos un recorrido lento para captar todos los detalles. Y nos detenemos cuando creas necesario. Al parar, veremos nuestra escena 3D sin textura. Me gusta cómo captó inclusive hasta una persona que estaba en el fondo. En la opción More, veremos elementos como Edit and Crop, Rename, Duplicate y Delete. Abajo veremos otras opciones muy interesantes, pero de eso nos encargaremos más tarde. Entramos a la otra opción llamada Process, y veremos diferentes métodos, HD, Fast y Custom. Obviamente lo ideal es siempre trabajar en HD. Presta atención en la cantidad de vértices y faces que tenemos por el momento. Ahora veremos las diferentes formas de visualización. Y claro, la infaltable opción de medición. La escena tiene aproximadamente 16 metros, y ha abarcado un gran territorio. Bueno, ahora pasaremos a editar. Se nos abrirá un editor muy intuitivo, que han ido mejorando con el tiempo. Hay varias formas para cortar o reducir una escena. Prueba con la opción Bots. Pero antes, como tip, es muy importante rotar tu escena, para lograr cortes precisos. Todos los movimientos y ajustes se realizan con esta rueda virtual. Ahora sí, trabajaremos mucho mejor. Cuando estés listo, le damos tab a guardar. Si consideras que has terminado ya el trabajo, puedes compartirlo. Hay varias opciones de exportación. Yo utilizo Sketchfab para exhibir mi trabajo. Pero si quieres usar el objeto 3D para otra plataforma como Spark Art, Lens Studio, Unity, entre otros, vamos a las opciones avanzadas de edición. Simplificar y Smooth serán nuestras armas. En Simplify podemos reducir hasta un 90% del mesh. Mira cuánto bajó, de 300.000 vértices a 45.000. Ahora utilizaremos Smooth y se logra mejor resultado. El tema aquí es que regresa todos los cambios que hicimos anteriormente, así que úsalo con criterio. Ahora sí, ya podemos agregar nuevamente la textura. Ha quedado realmente genial. Y mira la calidad y el peso. Ideal para exportar hacia otras plataformas. Quiero profundizar un poco más la opción de medición. Esta es igual de buena que Polycam. ¿Quieres ver algo genial? Podemos visualizar directamente nuestra experiencia con realidad aumentada. Ahora ya tengo una parte de un museo en mi cuarto. Mira el detalle del piso. Se refleja la pared. Me ha encantado el resultado. Prueba y realiza videos entretenidos teniendo como background tu escaneo 3D. Si quieres ver cómo se ve directamente en Sketchfab, te dejo el link de mis trabajos. Tengo varios ejemplos como este. Por cierto, escaneé estas escenas en el Loom. Ahora tendremos un recuerdo 3D de acontecimientos de mi país. Como por ejemplo, esta exhibición sobre el movimiento social ocurrido en noviembre 2020. Donde se acuñó el término, la generación del Bicentenario. Escaneamos rápidamente en la intemperie. Seguimos todos los pasos que te expliqué anteriormente. Y lo podemos visualizar con realidad aumentada. Perfecto, quedó muy bien. ¿Qué te pareció esta aplicación? The 3D Scanner App destacó su capacidad de optimizar los objetos y que nos permita visualizar con realidad aumentada. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye.